Con el número 2, Alan Pozo. Con el número 7, Sebastián Sancedo. Con el número 10, Fabio Álvarez. Con el número 17, Leonel López. Con el número 18, Efraín Bernalde. Con el número 21, Rogelio de Oliveira. Con el número 25, Arturo Ortiz. Con el número 33, Díaz Gózio de Oliveira. Con el número 47, Ricardo Caliño. Y con el número 48, Marco García. Director técnico, el señor Andrés Lini.